Música 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 Te lo repito si estoy conversando Si me rumbes te mando a callar A partir de ahora Calla, calla, que están hablando contigo Es buena amiga Calla Es un consejo para que en tu rueda llegara bien Calla, calla, que están hablando contigo A partir de ahora A partir de ahora Si a qué vas a hablar, por favor, pide permiso Calla, calla, que están hablando contigo Mucha amiga Calla Hacemos un comentario que nadie los ha pedido Oye, es un consejo de amigos Música Calla, calla, que tu lengua se te enreda y se te trabaja Calla Es una así para ser feliz no hables cosas malas Calla, calla, que tu lengua se te enreda y se te trabaja Calla Haciendo mal comentarios siempre fuera de la vaga Calla, calla, que tu lengua se te enreda y se te trabaja Lo dice todo el felado P YouTube no tiene el pudo cerrado Así que le manta a que nucia Se me re da y se te trabaja Siempre haré por la cabeza con los muchachos Calla yggak Calla, calla, que tu lengua se te trabaja Si yo estaba de batalla en donde será que le 서�enne Calla, 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 que tu lengua se te trabaja Ahora que no pienso No lo pienso Es una así para ser feliz si te trabaja Pauli, su bebé calla, si quieres Calla y siempre tierra si te cae 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 estas mi divisiones todo ese mi sentado por aquí todo peru tucktal amor por aquí Y para que te dejo la policía Donde yo nací Y para que Me tocó tanto a partir Para lo que está por allá Para lo que está por aquí Desde hace tiempos de mejor Tú ya fui sacando la cuenta social Y cada vez que tú comenzamos Yo bien que parte la cuchara En el negocio Siempre dando la nota que chota Que es como la gota que forma la copa Voy a tener que poner en el movimiento Y ahora me siento aquí Y se sabe cuando va Voy a tener que poner con la gente Pero de repente no te pasen de la raya Yo te lo presenté Como mamá yo les habla Los ritmos se callan, se callan